Juan Carlos Girauta, analista político y exdiputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, ha estallado contra el gobierno de Pedro Sánchez después del jefe del Estado Mayor, el coronel José Manuel Santiago, haya admitido en rueda de prensa que la Guardia Civil trabaja para minimizar las críticas contra el gobierno de Pedro Sánchez. Las críticas al gobierno de Pedro Sánchez, y al coronel de la Guardia Civil nos han hecho espera en las redes sociales, siendo numerosos los comentarios que han alertado de que España ha entrado en una dictadura. Uno de los comentarios más críticos ha sido el de Juan Carlos Girauta, quien ha tras advertir que se ha encargado a un instituto armado que minimice las críticas al gobierno. Las críticas, ha denunciado que acabamos de entrar en una puta dictadura. Rosa Diez, también exdiputada del Congreso de los Diputados, aseguró que esa orden es inconstitucional y por tanto no deben cumplir.